Este Showcase está hecho con mucho cariño, mucho respeto. Esperemos que les guste y lo disfruten. Y va dedicado para hoy precisamente que ya hay casi 55 mil fallecimientos en este país. Hay que tomar conciencia que nos tenemos que cuidar. Por favor, sigan las medidas sanitarias y sigan quedándose en casa los que puedan. Si puedes, quédate en tu casa. Si tienes que salir a trabajar, hazlo. Con mucha precaución. Y también un agradecimiento a toda la gente que se dedica al área de salud. Médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras. A toda la gente que trabaja en el sector salud cuidando a la gente que está sufriendo de los estragos de esta enfermedad. Esperemos que les guste este pequeño Showcase que hicimos para ustedes. Disfrútenlo. Gracias. 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 Gracias.